La bióloga china que huyó a Estados Unidos, tras denunciar que el coronavirus fue una creación del Partido Comunista Chino, dio una nueva declaración en la que ratifica su afirmación y manifiesta que teme por su vida. Adicionalmente, la mujer dice tener pruebas de sus afirmaciones, que también están en manos del FBI. El mercado de Wuhan no es el origen del brote, ni un animal salvaje, el huésped intermedio. COVID-19 no procede de la naturaleza. Tengo los registros de las conversaciones que mantuve por chat y que han sido comprobadas ya por el FBI. No me he inventado nada. La mujer también señala que la OMS es cómplice de lo sucedido. Apoyando las afirmaciones de Donald Trump en contra de esta entidad, le invito a los chinos a rebelarse en contra de su gobierno como ella lo ha hecho. La científica justificó su decisión de sacar a la luz la información que conoce porque según ella vio morir a personas inocentes y porque médicos y pacientes de Wuhan estuvieron expuestos a este virus altamente contagioso durante mucho tiempo. No podía permanecer indiferente, señaló Li Mengu Yang. Desde mi perspectiva profesional, ya sea como médico o como científico, es un asunto muy serio y ha analizado claramente que esto salió del laboratorio militar del Partido Comunista Chino, explicó la viróloga china.